200 cajas de pollo estaban siendo negociadas el día de ayer a ser retiradas por una transportadora, supuesta transportadora empresa que se llama Alianza, el cual cerró el trato de la compra de 200 cajas. Debería ser el pago en efectivo, lo cual no concretó el señor de la transportadora Alianza, de la supuesta transportadora Alianza, que él no maneja efectivo, que maneja cheque. Entonces esperamos hoy, 8, el señor se acercó al banco, lo realizó el depósito, el cheque a nombre de Granja Vícola La Blanca C.A. Entonces ahí montamos con la gente de Delitos Económicos, quiero agradecer la predisposición de la gente de Delitos Económicos de Ciudad del Este, que nos ayudó para tratar de buscar y encontrarle a esta gente que nos perjudica mucho a la economía nacional del este del país. Hoy minas el número, el vehículo de la empresa, los vholes, los vholes, los vholes, los vholes, los vholes de la empresa. ¿Cómo se asusten las empresas? Sí, sí, sí. ¿Cómo se asusten las empresas? Sí, sí, sí. ¿Cómo se asusten las empresas? a rodrigo cuando a ver los cargatos ya ven en ese no y lleve a ver a cargar más en eso es a ver ya o no hacemos aquí mi policía a las cargapatas allá a las cargapatas a jaja eso a los peyes en ese no y ahí a los peyes a jaja por lo menos a veces a mi policía que ande a pillarlo a las hijas la camioncita juego nada que hao cóma o gustas otros Gracias por ver el video.